Hola chicas Bienvenidas a este espacio para ustedes otra vez Y en el día de hoy les voy a estar mostrando Un maquillaje inspirado en el sol, playa y arena Con colores dorados, coral, azul Unos colores muy bonitos Inspirados en eso Entonces espero que les guste Es un maquillaje muy Muy como glam por así decirlo Es muy chévere, muy juvenil Y pues espero que les guste Y entonces Disfruten el video Entonces vamos a seguir con el maquillaje Para que ustedes vean como se hace Chau y todo Bueno chicas vamos a empezar Con los ojos y vamos a empezar a Darles una base Para que esas sombras que vamos a aplicar Se queden Y perduren por más tiempo Que le dé Vivacidad a los colores que vamos a aplicar Que son dorados Anaranjados Unos colores muy muy bonitos Inspirados en la playa Entonces quiero que se vean bien los colores Y vamos a aplicar La base En todo el ojo También pueden usar corrector Que también les va a permitir Que las sombras se queden fijas En todo Para todo el día Para todo el día Después de que aplicamos Nuestra base Para fijar Las sombras Vamos a aplicar Una sombra dorada En todo el párpado móvil La sombra dorada Que voy a estar utilizando Es de esta paleta De colores Que yo tengo Cualquier dorado Les puede servir Pero voy a usar Todos los colores De esta paleta Y Voy a usar Este dorado Que tengo aquí Ya saben Cualquier dorado Les sirve No se preocupen Y para eso Voy a usar Una brochita Chata Que es esta Que voy a aplicar La sombra La vamos a aplicar En todo el párpado móvil Después de haber aplicado Nuestra sombra De color dorado En el párpado móvil Del otro lado De la brochita Aquí tiene este lado Del dorado Del otro lado De la brochita Vamos a aplicar Una sombra Color Coral Es como un anaranjado Con una combinación Como de rosado Que es un color Muy bonito Y es un color Que le va muy bien A todo tipo de color De piel Entonces voy a usar Este color Este color Voy a aplicarlo Del otro lado De la brochita Y la vamos a aplicar De la parte Final del ojo En este lado De aquí Aplicamos Y tratamos De unir El dorado Con el color Coral Con el color Anaranjadito Le vamos a unirlo Un poquito Para que no se vea Esta línea Súper ahí De los colores Bueno Después de que aplicamos Estos dos colores Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Que vamos a coger Una brochita Y difuminando Estos dos colores Para que no quede Una línea Muy fuerte Que se note Que pronto está El color dorado Aquí Entonces el color Anaranjadito Queremos que sea Algo unificado Algo unido Algo uniforme Entonces Voy a coger Esta brochita Que tengo aquí Que es de un nuevo set De sombras De brochas Entonces Que me regaló Mi querida madre Rosibel Entonces Vamos a coger Un color Que es de este Cuarteto De sombras De Maybelline Vamos a coger Un color Que sea Más cercano Al tono De tu piel Entonces Este trae Como un color Beige Y Que va muy bien Con acorde De mi Y todo Lo que tiene Entonces Vamos a Quitamos el exceso Y vamos a Difuminar Todos estos dos colores Pero No Todo el ojo Sino la parte de arriba Así Para Unificar los colores Para que no sea Una línea Muy gruesa O sea Que se note Que van dos colores De lo que no queremos Sino que sea Uno solo Como si fuera degradado Suavemente Vamos a ir Difuminando Después de que Difuminamos Estos dos colores Lo que vamos a aplicar Ahora es El iluminador Entonces Para el iluminador Como las sombras Que tengo Son brillantes Tienen Como escarchitas Así O sea Son brillantes Vamos a Usar Una Una Para el hueso Aquí De la ceja Vamos a Usar Un color Mate Para eso Voy a usar Este color Blanco Que tengo Aquí Y vamos a Usar Una brochita Como esta Que es Perfecta Para iluminar Esta zona Aquí Entonces Vamos a Comer La sombra Aplicamos Aplicamos Y vamos a Aplicarla En Nuestro hueso De la ceja Después de que Aplicamos El iluminador De nuestro Hueso De la ceja Vamos a Aplicar Un color Champaña Para iluminar Nuestro Lagrimal Entonces Vamos a Usar Una brochita Que es Tipo Pincel Que es Perfecta Para esta Zona De aquí Que es Esta Y vamos a Aplicar Un color Champaña Entonces Voy a Usar Este color Que tengo Aquí Para iluminar Más La cara Para que Nos veamos Más Despiertas Y va A darle Una Luminosidad Al Ojo Tengo Que Mejorar Un poquito La imagen Yo sé Que No se ven Los colores Me gustaría Que se vieran Para que Viera Muy bien El maquillaje Pero voy A hacer Lo posible Para ver Si poco A poco Tengo Una cámara Con mejor Calidad Y Pueda Observar Bien Los colores Que es Lo más Importante Cuando Se hace El maquillaje Pero bueno Hasta ahora Tenemos esto Entonces Toca Hacerlo Pues ustedes Cojan los colores Y lo hacen Como lo estoy haciendo Y para que vean Que es un maquillaje Muy muy bonito Inspirado en el sol Playa y arena Este En esos calores Que está haciendo Por acá En Barranquilla Y Pues El sol tan bonito El mar La playa Entonces Me inspire en eso Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es Aplicar Una sombra Azul Debajo De nuestra Línea de agua Y No la vamos a hacer En la línea de agua Sino En la línea de las pestañas Lo más cercano posible No en la línea de agua Sino En la línea de las pestañas Y vamos a aplicar Esta sombra azul Que voy a Voy a buscar Mi Yo tengo Un lápiz azul Azul Muy bonito Que es de Maybelline Y Muy importante Que es A prueba de agua Entonces Tienen que también No va a ser muy fácil Que durante el día Se te vaya De pronto A esparcir A chorrear Que eso se ve muy feo Entonces Esto es Un lápiz Que te va a durar En el maquillaje Entonces Esto lo vamos a aplicar En la línea De las pestañas Para sellar el lápiz Vamos a utilizar Una brochita De este ángulo Un ángulo diagonal Con este cortecito especial Que es perfecto Para esta zona De la línea De las pestañas Entonces para eso Vamos a usar Un color azul Voy a usar Este color azul Que ven aquí Y Vamos a aplicarlo En la línea Que acabamos de aplicar Con el azul Se pueden observar Son unos colores Muy muy bonitos Y después De que aplicamos Esta Este delineador Esta sombra Para sellar El delineador azul Lo que vamos a hacer Es utilizar Estras pestañas Y aplicar La mascarilla Después de que aplicamos Nuestra pestañina Con Y rizamos Nuestras pestañas Y aplicamos Las pestañinas Lo que vamos a hacer Es Lo que voy a hacer Es ahora Arreglar mis cejas Las cuales Les voy a aplicar Una pestañina Transparente Para sellarla Para que no se dan Desordenadas Entonces Vamos a aplicarla Las voy a aplicar Son Estos polvos Que tengo De Covergirl Y Voy a aplicar El corrector Para eso voy a usar Este de B2 Tengo mi licencia Así que todo está bien Cédula Licencia Y papeles Como no Oficial Aquí tienen A donde van Y de donde vienen Somos de Colón Y Vamos pa' la Después de haber aplicado Nuestro polvo Para sellar El corrector Que acabamos de aplicar Lo que vamos a hacer A continuación Es Aplicar Nuestro rubor Y aplicar Nuestro labial Entonces Para el rubor Voy a usar Esta brochita Es para rubor Pero en forma De angulito Voy a usar Este color rosadito Que tengo aquí Que es como Un tono coral Un tono Como un tono Coralito Que ha Rosado Muy bonito Vamos a aplicarlo Quitamos el exceso Sonreímos Y aplicamos Nuestros labios Para mis labios Voy a usar este color Que es como un tono Un tono doradito Voy a hacer un pequeño Nuestra Es un color muy bonito Y Arriba de eso Voy a aplicar Este tono Que es un tono rosado Muy bonito también Y que la combinación De estos dos Va a dar Un color muy bonito Y acorde A los colores Que hemos estado usando Para Los ojos Y las mejillas Entonces Espero que les haya gustado Chicas Este maquillaje Que les mostré hoy Que hice hoy Inspirado en el sol Playa y arena Y espero que les haya gustado Y espero que lo hagan Entonces nos vemos En un próximo video Besito para todos Chaito ¡Gracias!